Lo lleva Kini, pasa a Uriah que dispara al poste. Se llevaba un comodito 35 segundos de partida. Esta jugada se produjo en el minuto 10. Es Stilicke, juega con Santillana. El balón de nuevo para Stilicke ante el Mesa. Y va a terminar con un buen disparo del interior madridista desviado a córner por Riven. Ahí está. Nueva oportunidad ahora para el Sporting de Gijón. Error desabido, el balón lo va a recoger Kini. Ahí. Y vean la tremenda carrera del capitán del Sporting, cuyo disparo desvía García Remón. Estamos ya en la segunda parte. Falta que lanza del bosque y el remate enviado al córner por Riven. Nueva oportunidad para el Sporting. A los 16 minutos ese balón robado por Joaquín. Y su disparo lo rechaza de nuevo García Remón. Un minuto después, esta nueva oportunidad para el equipo Gijones. Que Mesa envía fuera. La verdad es que llegó muy forzado también Mesa a esa parte. Y ahora la oportunidad va a ser para el Real Madrid. Juega Stilicke. Su centro, tras esta internada, lo va a rematar Juanito, pero fuera. A los 26 minutos de la segunda parte, todavía con empate a cero, Kannigan realiza esta buena jugada. Hay una falta. Una entrada de Juanito a Uriah. Y Juanito, cae el Sportingista y ahí se señala falta contra el Sporting de Gijones. Saca Juanito. Y Santillana envía al fondo de la red. Llegado el minuto 34 de la segunda parte. Ahí está repetido el gol que le daría la victoria al Real Madrid. Ya finalizando el encuentro. Nuevo peligro. Con una volea de rincón. Con una volea de rincón. Que Doria desvía bajo los palos. Que Doria desvíatil. Clares. Vario. R-Filiar. Arte.